Lo que estamos haciendo acá es dando una cuenta, una rendición de cuenta en lo que va el proceso de aprobación de la Ordenanza de Participación Ciudadana y Convivencia que durante todo el 2015 co-construimos con un grupo de centenares de vecinos y vecinas que preocupados por la calidad de vida de su comuna y queriendo aportar, estuvieron participando en reuniones ampliadas, comisiones y que fueron dando forma desde una hoja en blanco al texto de esta ordenanza. Mejoraría la formulación de las políticas públicas, hacerlas más participativas, hacerlas más pertinentes y junto a ello también aumentar la gobernabilidad democrática, o sea, hacer más claro, más formal, más institucionalizado el diálogo entre el gobierno comunal y los vecinos y vecinas. Y ahora, bueno, los vecinos se están comprometiendo con acciones concretas como ellos van a hacerse parte de este grupo de ciudadanos y ciudadanos vivos que quiere expresar de manera democrática, respetuosa la importancia que tiene para ello la aprobación de esta ordenanza. Como Dirección de Desarrollo Comunitario tenemos una oficina de participación ciudadana en Marchán Pereira 887, al lado de la municipalidad, donde les podemos proveer toda la información. Tenemos la obligación legal de fomentar la participación ciudadana, por lo tanto ahí vamos a estar siempre disponibles para contarles en qué va el proceso de aprobación de la ordenanza, también entregarles el texto borrador que se está discutiendo ahora para que ellos también puedan estar informados que el primer eslabón de la participación. Sin información no hay participación. A mí siempre me ha parecido fundamental que existan diversos niveles o instancias de participación ciudadana. No solamente las elecciones cada cuatro años, presidentes, parlamentarios, alcaldes o lo que sea, siempre cada cuatro años, sino que tengamos más activamente, más influencia activa en las decisiones y en lo que nosotros como ciudadanos tenemos que ir decidiendo qué queremos para nuestro país. Los concejales de nuestros ocho concejales, evidentemente hay algunos que tienen mayor interés por estos temas, otros menos, pero yo quiero que se pongan con la mano en el corazón y sean conscientes de que en la medida que esto se va evitando, el proceso siempre se está perjudicando a la mayoría y tarde o temprano igual va a llegar. Yo quiero que ellos sean colaboradores con los vecinos, como nosotros queremos ser también colaboradores con ellos. La única manera es que funcionemos en comunidad real. Un mensaje para los concejales es que participen de estas reuniones porque se escucha a la gente. Siempre ellos tienen que estar con el mayor contacto posible con la comunidad en estas reuniones y en otras que se hagan de cualquier ámbito. Y nada, pues estamos todos trabajando para que se haga esta ordenanza que sea positiva para todos. Me ha movido mucho la participación ciudadana desde hace mucho tiempo en esta comuna para llevar adelante proyectos sociales en los cuales la participación sea fundamental e incida en las decisiones que finalmente van a tomar los vecinos para que éstas también provoquen una activación en todo nivel y en toda transversalidad y con ello sentirnos todos como una sociedad unida y fraterna. Y el mensaje hacia los concejales es que no se olviden que son representantes y por ende independiente de la posición que ellos puedan tener, tienen que escuchar la voz de quienes votan por ellos para que el voto de quienes uno da por ellos se represente en normas y en leyes. Gracias.